Folclor, tradición y mucha fiesta, es lo que viviremos del 4 al 7 de noviembre en el Dorado Meta. Llega el quinto festival agrocultural y turístico. En concierto, Wilton Gámez. Eduard, de la agrupación Eduar y Cuba. La pandilla del río Bravo. Lupe y Polo. Chuy Luviano y los Rayos de México. Cabalgata, Trabajo Ellano, Mercado Campesino, Ciclo Travesía y Noche Joven. El Dorado Meta nos espera del 4 al 7 de noviembre. Invita Oscar Olaya, alcalde y Gobernación del Meta.